¿Cuánto que tengo que frenar con el loco este? Mejor lo voy a esperar Mejor lo esperamos acá A ver Dale Me tiro Ahí está Todo lo abierto Es lo que me zafé Yo voy paseando en este momento No lo emboqué de pedo No, pero no podés venir con esto hermano No seas animal viejo ¿Viste que me enfoca? Dale boludo Ahí viene el formula 1 Pasame ¿Por dónde salió ese? No, deja mi chalo Lo veo con esto Ahí viene ¿Me la pega o no? Che, Miller tiene una gana de Tiene una gana de llevarme puestos Terrible Loco Mirá lo que me la acerco al finlandese terrible Eso es porque vengo girando Creo yo rápido Uy, boludo Pero la conferencia Vengo vuelta No, dejate de hinchar la bola Dejate de hinchar la bola Hermano No, dejate de hinchar la bola Uy, ganamos de culo Ganamos de culo Sin nafta Cero litros de cero Otro mal cálculo Una carrera relajado Pero bueno Llegamos Sin nafta Se nos quedó inclusive sin nafta Antes de la recta principal Una cosa loco esto, boludo Igual No pasa nada Impresionante lo que se le había Uy, me tiraron a la mierda, boludo Nah, no te lo puedo creer Nah, me tiraron a la bosta, boludo Dame el rebufo César ¿A dónde viene el otro, boludo? Epa Epa No, no, creanme Se está viendo ahora Bastante lagueado Pero no se entendió nada Lo que pasó en el arranque Uy, pa Dejate de joder, boludo Espero que te haya gustado el video de hoy Y como te digo siempre Dale tu me gusta Y compartilo con más gente del sim racing Y del automovilismo Nos vamos a estar viendo Pero hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!